Así que en este video tutorial Freform, voy a estar mostrando ustedes como texto en negrita aquí en Freform. Así que una vez que su Freform abierto en su dispositivo, solo voy a seguir adelante y pulse sin título para esta demostración para abrir un nuevo tablero en blanco. Ahora para añadir algo de texto, en primer lugar, ir a la parte inferior derecha, y el segundo desde la derecha, por lo que no el icono de fotos, hay una A con un cuadrado alrededor de ella. Pulse sobre eso para añadir un cuadro de texto. Ahora solo tengo que pulsar dos veces para introducir texto. Voy a escribir el texto aquí, negrita. Ahora bastante simple, es solo texto básico aquí, no es negrita en absoluto, puedo hacerlo más grande, puedo hacerlo más pequeño. Si quieres poner el texto en negrita, pulsa dos veces aquí para abrir esta barra justo aquí donde dice A, A, B, I, U, pulsando aquí para llegar a la negrita y pulsa en negrita, justo así y pulsa en hecho aquí. Ahora tu texto está en negrita. Así que súper simple, súper sencillo. Pero esta es la forma de texto en negrita aquí en Freform. Gracias de nuevo por ver, y espero que este video ayuda.